Ras Albu Padre Bienvenido, detective Es hora de tu desafío final Mátame Ocupa mi puesto como cabeza del demonio Es tu destino Jamás mátame Ni siquiera a ti ¿Qué? Me has mentido Tengo una muestra de la sangre de tu padre Esta era la única forma Permíteme Que te ayude Usa mi espada Cógela Es toda tuya No Y esa es tu respuesta Final ¿Te ayude? ¿Qué? 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 Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad Somos demasiado numerosos No podéis derrotarnos Tenías que haberte unido a nosotros Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Nrin! ¡Vete! ¡Hobos! ¡Jobos! Estamos destinados a gobernar esta tierra Despojarla de la escoria de la humanidad Solo nosotros podemos hacerlo Mi padre es anciano Su momento ha pasado El nuestro está empezando Coge su cuchillo Mátale Acepta tu destino Acepta nuestro destino Sabes que no puedo hacer eso, Talia Entonces, amado mío Tendrás que morir Somos demasiado numerosos No podéis vencernos No podéis vencernos Somos una legión Somos una legión Somos una legión Somos una legión Somos demasiado numerosos Somos otra dragón Por eso vas ¡A sufrir! ¡A sufrir! ¡A sufrir! ¡A sufrir! ¡A sufrir! ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡A sufrir! ¡A sufrir! ¡Dec-de-de-de-de-de-de-de-de-de-debe! Deberías haberme matado. Sí, debería. ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido. Creía que me amabas, Bruce. Creía que querías unirte a nuestra cruzada. Talía, yo... No. Los dos sois tal para cual. Te veo bien, Jorras. ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces. He vivido 600 años. Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más. Cada vez que entro en la fosa, tengo miedo de cómo saldré. La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente. Piénsalo. Si tu fosa cae en malas manos, serás incapaz de detener siglos de destrucción. Es tu oportunidad de redimirte, Jorras. Suspende tu cruzada. O volveré a por ti. Si pueden oírme, soy Vicky Bale. Y se me acaba el tiempo. No puedo moverme. Aquí estarás a salvo por... ¿Crees que podrías darme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham qué diablos te pasa en la cara? No. Quédate aquí y no hables. Esa no es forma de hablarle a una pobre periodista, Batman. ¿Qué quieres? ¿Con quién hablas? ¿Ves lo que has hecho? La pobre está toda confundida. Supongo que no es de extrañar. Es decir, ha sufrido un terrible accidente. ¿Qué tú has causado? ¿Cómo te atreves? Nunca me había sentido tan... Ah, que más está. Sí, vale. He sido yo. Necesitaba un poco de tiempo para garantizar que Harley me trajera mi deliciosa cura. Y si te portas bien, puede que hasta te deje un poco. Es poco probable, lo sé. Pero soy tu última esperanza, ¿no crees? Bueno, Gotham. Parece que... ...